El momento para aprovechar es ahora, porque los descuentos que impone la liquidación de Rafinata son realmente imperdibles. Con talles reales para mujeres reales, se presenta la colección Otoño-Invierno de Rafinata, que está en pleno proceso de liquidación con importantes descuentos. En imágenes, la señora Rosario Sánchez, luciendo un sacón 7 octavos de paño velour en tonalidad verde militar, que se puede llevar de contado efectivo con 40% de descuento. Lleva debajo una remera de seda fría con estampa de flores y hojas y mangas a contratono. El pantalón es de jean de corte clásico. Vemos ahora Brenda Eskenazi, luciendo un vestido largo de crepe de manga americana en la gama del salmón. Es un diseño cortado en doble capa con profundo escote en la espalda. Los brillos se hacen presentes con bordados de payettes en el cuello. La carterita Clutch es un ítem indispensable. Está incluido en la liquidación este vestido de fiesta de talle princesa con lazo, cuyo bustier está bordado con piedras facetadas, mostacillas y canutillos. El faular de gasa plisada blanca le otorga un interesante efecto visual. La carterita recamada en mini strass es fundamental para una noche de fiesta. En la cuarta y última pasada vemos un vestido mini de seda importada ideal para una quinceañera en tonalidad verde aqua. Es un diseño elegante y sencillo que se completa con un delicado collar de piedras y perlas que se repiten en la carterita Clutch. Le recordamos que la liquidación de Rafi Nata ofrece 40% de descuento de contado efectivo, 30% con débito y 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Las que prefieran 12 cuotas sigue vigente ahora 12.